¡Hola! Bienvenidos a Sophie's Tears and Toys. ¿Recuerdan el último video donde les enseñé mi dinosaurio huevito que apenas lo metí en el agua y todo? Pues ya está saliendo de su huevo y le vamos a dar unas cuantas vacunitas y lo vamos a secar. Y hay que sacarlo. Así se ve. Y su huevito ya está muy blandito. Ponganme en los comentarios y díganme cuál dinosaurio creen que es. Yo no sé qué dinosaurio es. No tengo ni la mayor idea. Mira, y así se ve. Muy bonito. Lo voy a lavar abajo. Aquí tengo su toallita para que no deje frío porque acaba de salir de la huyta. Sigue un poquito, un poquito sticky y pues, lo... Y entonces ya vamos a... Ya lo saqué y todo y pues, como acaba de salir de su huevito, le voy a dar unas cuantas shots y lo... Le voy a poner aquí para que... Es como un oxígeno, como una incubada. Vamos a agarrar el líquido. Y bueno, ya aquí tengo la vacuna toda preparada. Espero que no le doy a mucho. Ay, ya. Hay que ponerle este tipo de cremecita para que su piel se acostumbre a el aire y no se le haga granitos y así. Bueno, ya. Está todo bien. Hay que checarle sus ojitos y todo para ver, y sus orejitas, para ver cómo va a estar y así. Ojitos están muy bien. Si no pueden ver, los ojitos están aquí. Y... Se ve todo bien. Bueno, ahora le vamos a lavar los dientecitos para que no se vean caries. Y sí, sí nació con dientecitos. Bueno, y ya tenemos todo del doctor y ahora creo que va a estar muy cansadito porque me acaba de salir del huevito. Así que hay que darle de comer. Y creo que ya he tenido, así que me voy a meterlo en la camita. Para que esté bien calientito. Bueno, gracias por leer y espero que les gustó, les guste el dinosaurio. Denle muchos likes. Gracias.